Yo estuve compitiendo todo este año en Inglaterra y bueno, la verdad fue una experiencia única. Tengo la oportunidad de correr en TC2000, la verdad una categoría muy competitiva, con autos de última tecnología, como lo son, ya que son autos del 2011 para atrás, y bueno, la verdad que son autos que corrían como Leo Pernilla, los grandes, así que muy contento, pude estar probando la semana pasada, pude adaptarme bien rápido, pude hacer buenos tiempos, el auto me gustó mucho, mucha potencia que tiene de abajo, cuando lo acelerás, el poder de frenado, de cómo dobla, la verdad que me encantó mucho. He corrido con la fórmula Renault y bueno, algo lo conozco al circuito, así que bueno, creo que podemos llegar a ser un buen papel, estoy preparándome para eso, y bueno, la verdad, muy contento de correr ante mi gente, creo que va a haber mucha gente en el circuito, así que bueno, invitamos a todos los sanluiseños y todos los alrededores que van a venir de Villa Mercedes, va a venir mucha gente, así que bueno, esperamos que sea todo un éxito y que bueno, podamos tener un muy buen fin de semana para toda la gente de San Luis. Me interesa poder correr el año que viene, nosotros tenemos un proyecto de mi proyección en Europa, pero creo que podemos llegar a correr acá, a pesar de que tengo las puertas para correr en Europa, pero bueno, por ahí se complica un poco más. Veremos ahora después de la carrera de TC2000 cómo funciono y demás, y si puedo hacerlo lo suficientemente competitivo, lo voy a correr el año que viene, así que bueno, agradezco a la Ministra por la oportunidad y bueno, esperemos el año que viene estar juntos. Gracias. 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 Gracias.